Youtuberos, uno de los problemas que encontramos en Photoshop aparece en la herramienta forma personalizadas y se encuentra en el selector de formas si presionamos sobre la carpeta árboles y hojas aparecen estas imágenes para llegar y usar más abajo vemos que estas cuatro carpetas se repiten una y otra vez y esto ha ocurrido porque hemos presionado sobre la rueda dentada y hemos pulsado sobre restaurar formas predeterminadas creyendo que con esta opción se van a eliminar las carpetas que se han repetido y en esta ventana no aparece como eliminar estas carpetas ahora para solucionar este problema presionamos sobre ventana damos un clic sobre formas aparece esta ventana similar a la anterior y en la parte inferior derecha aparece la opción eliminar formas pulsamos sobre esta carpeta presionamos eliminar formas y nos pregunta desea eliminar grupos presionamos en ok y la carpeta ha desaparecido nuevamente pulsamos sobre esta carpeta presionamos eliminar formas aparece desea eliminar grupos presionamos en ok y la carpeta desaparece y así vamos eliminando las carpetas que se han repetido en la herramienta formas en photoshop así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla youtube te avisará sobre los nuevos videos que hemos subido pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo se hace una marca de agua con texto e imagen con photoshop y este link para aprender cómo cambiar tus fotos a dibujo con unos simples scripts con photoshop y este link para aprender cómo juntar la cara de un monstruo y la cara de una persona y crear una sola cara y este link para aprender cómo se usa la línea de tiempo de photoshop y si solo le pas 〇 sí e